hola bienvenidos de nuevo al cortoc que regresa porque la gente lo pedía lo pedía gritos unos cuantos fans por ahí este estuvimos llevando hay algunos que cambiecillos en toda la sección de vídeo yo creo que ya se han dado cuenta si están visitando el canal constantemente vienen más cosas y pues parte de eso es el regreso del corto que pues nos gusta hacerlo hay gente que le gusta escucharnos y pues esperamos que está en esta nueva edición pues todavía les guste más sobre todo porque vamos a hacer muchos cambios no o sea esto que están viendo apenas ahorita es el primer paso pero le vamos a hacer muchas modificaciones y obviamente también depende mucho de sus comentarios díganos lo que más les gusta lo que quisieran que cambiara y mejorar y obviamente los vamos a tomar en consideración para todas las cosas que vamos a hacer en adelante y también otra de las cosas que vamos a hacer para este corto que lo vamos a transmitir en periscope y tal vez en facebook live estamos viendo en este momento periscope no quiso servir tuvimos problemas técnicos pero pues este ya saben para la próxima estén pendientes de nuestro twitter y nuestro facebook donde vamos a anunciar el periscope para que lo vean ya sea este pues bueno en periscope o en facebook y nos vean grabarlo en vivo o sea porque la versión que van a ver en una parte va a ser un poquito editada tal vez y en vivo ya va a ser pues oírnos decir las cosas como nos salen quitan las groserías que le digo todas las groserías las vamos a blipear y ahí no las van a poder ver en vivo y bueno pues para ya no estar entreteniendo ahí con este nuevo mensaje pues vamos a la información al grano y pues vamos a empezar hablando de la parte de la tecnología pues de lo que pasó con todo esto de lo no circula pero precisamente con la tarifa dinámica de uber lo que pasó es específicamente en la ciudad de méxico no porque empezó el doble hoy no circula la gente se volvió loca tan sólo por eso pero resulta que pues su verle se explotó la tarifa dinámica no le subió los precios mucha gente estuvo diciendo en redes sociales no que son unos rateros ajá que porque hubiera injustamente de repente como por arte de magia le subió el precio para aprovecharse de la buena voluntad de los ciudadanos la realidad es que la tarifa dinámica siempre ha existido es como una de las características principales del servicio porque cuando en una zona no hay suficientes unidades hacen eso de la tarifa dinámica les duele un poquito el precio para que entonces los choferes digan en esta zona está hay una mejor oportunidad pues me voy para allá bueno lo importante es que no les suben el precio o sea el algoritmo que tiene hace que como como bien lo explican ellos se rige por la ley de la oferta y la demanda nadie le puede meter mano este en teoría no entonces depende de la cantidad de coches que hay en una zona y la cantidad de gente que los está pidiendo y eso empieza a ajustar saben saben cómo se llama eso capitalismo así se llama es la mano invisible del capitalismo que a veces te acaricia a veces te cachetea nos tocó que nos cachetear en esta ocasión y la gente bueno no maldito uber y se pusieron lo que hicimos no no se llama capitalismo y lo vives diario pero aparte también la confusión que hubo ahí es que mucha gente dice que pues si uber es un servicio de transporte público no debería de haber ese esa tarifa dinámica no o esa diferencia de precios constante y es ahí donde yo creo que entre el debate ese es el debate porque en realidad bueno aquí en la ciudad de méxico una cosa es que sea un servicio al que tiene acceso todo todo tipo de público mientras puedas pagarlo con tarjeta de crédito con paypal o con cualquiera de estos temas como de pago electrónico porque no acepta efectivo y estés dispuesto a pagar sus tarifas entonces pero eso no significa que es transporte público auspiciado por el gobierno o sea hay una muy gran diferencia no o sea el metro si es un transporte público de servicio público el uber no es una empresa privada y entonces ahí es donde ya entra verdaderamente la polémica de si sus tarifas dinámicas son justas o no en nuestra opinión no lo es porque es privada se erige bajo el capitalismo y una cosa es que el gobierno de la ciudad de méxico lo haya regulado para que pueda circular junto con los taxis pero si los taxis tienen toda esta acreditación y todo este papeleo para poder circular a pesar del doble y no circula o circular más de los días que les debería de tocar uber no uber como son particulares el día que les toca el suengomado ese día no circula no importa que sí y ahí el problema que no lo hemos mencionado y por si no lo sabían es que la gente se empezó a quejar tanto que y pero no hacia el aire o con uber sino con mancera y entonces ahora están pues parece que lo que van a hacer es ponerle un tope a la tarifa dinámica y ahí entra otro problema grave ya se lo pusieron 4.9 entonces eso está grave porque eso empieza es como lo leí lo leí en un artículo no entonces imagínate que tú eres tú estás vendiendo no sé pues sí o panquecitos muy deliciosos y de repente pues empieza a que la gente se los arrebata no entonces tú dices bueno le voy a subir el precio porque hay mucha 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 demanda no y que llegue el gobierno y te diga no que crees no puedes venderlos tan caro y los tienes que vender a manques y entonces si tú tu negocio porque de eso vives no no es que pobrecito uber no tiene que comer pero de todas maneras es un negocio y ellos lo que quieren es incrementar ganancias y te dicen no ya no puedes ganar más dinero como porque o sea justo ahí es donde si está bien padre el capitalismo pero hay papi gobierno quítamelo o sea es como sí o no no como que esos puntos grises se vuelven como un problema entonces es trabaja y ya es dinero pero no tanto entonces eso que pasa que puede empezar a suceder que luego otros otras cosas de otros servicios por ejemplo netflix que diga no está muy caro netflix gobierno dile que no o subsidianos el netflix digo ahí te podrían decir es que es entretenimiento y el otro es movilidad y no no sí sí pero a lo que voy es el el hecho de que meta la mano el gobierno en una empresa privada ya está mal ahora les voy a poner otro ejemplo las aerolíneas y todas tienen ese sistema es temporada alta y también son empresas privadas y también es movilidad claro porque ahí no hay queja porque ha existido toda la vida el chiste es que uber empezó a empalmarse con un sistema de transporte que ha existido toda la vida que son los taxis y los camiones y entonces ahí hay como esa confusión de la gente o a lo mejor malestar porque no saben diferenciar entre lo que es este tipo de nuevas empresas privadas que se rigen bajo un esquema completamente diferente como más novedoso y como que el tradicionalismo se rompe y la gente mucha gente por lo menos se enoja y lo ve como un problema social de méxico o sea del gobierno sí y aquí a todo el mundo pero algo que pasó chistoso es que no sé si leyeron el comunicado de uber al día siguiente porque si pues vio el backlash de la gente así como órale y dijo perdón no había pasado en 400 ciudades es la primera vez o sea se subió la tarifa a 9.9 y si estuvo muy pasada de lanza pero pues ya vamos a llegar a 4.9 sorry perdón y le vamos a rembolsar dinero a la gente y más lo que la gente decía es pues hice un tramo no sé de 100 metros 200 metros y me cobraron 800 pesos o fui de tal punto a tal punto donde siempre me cobran 100 pesos y ahora me cobran 1400 entonces si estaba un poquito como pasado de lanza y pues uber dijo ok si le bajamos y perdón y siempre uber tiene como esa respuesta hacia la gente o sea lo hace como hasta popular no es una de las cosas padres quiero ser muy puntual en el hecho de que uber pues es una empresa y va a tener muchos efectos no si empieza a hacer las cosas mal lo vamos a decir también o sea no estamos defendiendo a uber como tal sino más bien el esquema exacto de hecho hemos acusado a uber de las cosas que se ha equivocado otras veces pero aquí el chiste es que pues si hay se nota que hay un esfuerzo y un suficiente compromiso con la gente de ajustarse un poco a las necesidades ya puso un límite a la tarifa dinámica hay precedente de que en otras ciudades también como que le ha bajado un poco un en el año pasado un ataque terrorista en sidney en la estación central igual subieron las tarifas se subieron las tarifas de repente y de manera automática no por el algoritmo y uber de australia dijo no entonces vamos a tener que este bajarle y le bajaron a uno así lo pusieron flat incluso algunos viajes después los reembolsaron por lo mismo de que estaban apoyando la situación y tenían con la gente entonces siempre hacen siempre hacen eso y en este caso pues ahí está el ajuste poco a poco si ya absorbieron las pérdidas porque siguen siendo ganancias de bajarle de 9.9 a y fíjate mandaron un comunicado apenas a muchos de los usuarios que les cobraron más allá del 3.x y les dijeron que también me llegó de hecho que dos viajes gratis dos viajes gratis de 150 para los que rebasaron del 3.5 y el reembolso total del viaje a los que rebasaron o que llegaron así a 4.9 y más arriba aparte es reembolso no crédito en tienda pues eso está padre exactamente eso está ahí pocas compañías te regresan dinero eso está padre entonces el mensaje es claro o sea tenemos que entender que no fue el uber maligno que quiso aprovecharse de los mexicanos que les metieron el pie de la noche a la mañana para llegar a sus trabajos o a lo que tenían que hacer es la ley de la oferta y la demanda que dice que el que pone los precios en teoría es perdón no es la empresa es el consumidor no entonces y no y que el gobierno debería de meterse no entonces uber reaccionó bien a ellos mismos decir hoy ok si entendemos la situación vamos a ajustarnos no pero también entender que eso sabía otros servicios como cadify que pues no había coches y es justamente por lo que existe la tarifa dinámica para que traten de que los coches que no están trabajando que están en otra zona se muevan a esa porque ahí es donde está la demanda y por ejemplo cadify que no tiene eso pues simplemente es pues no hay coche y te frías entonces son distintos esquemas son distintas distintas empresas es algo que nos cayó de golpe en la ciudad de méxico y que obviamente iba a haber toda esta polémica pero bueno el chiste es que estén bien informados y que si no están de acuerdo con la tarifa dinámica pues no le den aceptar moral o sea no le pongas 9.9 que importa 9.9 y luego me quejo entonces bueno nada más para que pongan más atención ahí este y bueno ya cambiando a cosas menos este este serias pero que también la gente luego se pone muy acá los fanboys no hay fanboys de todo sí hay de todo fanboys de todo ahora este pero estos fanboys han existido desde hace 70 y tantos años desde la persona exactamente desde dc y marvel no que siempre ha existido esta de quién es mejor esta batalla de quién es mejor que si este marvel ha robado personajes a dc y todo eso ha existido toda la vida pero pues ahora está al rojo vivo por las películas no entonces pues la verdad no es volver al tema que ya varias varias personas han tratado de que si este es una porquería batman versus superman no nos vamos a meter ahí porque tiene cosas rescatables pero es un hecho para no decir no irnos a lo muy específico es un hecho que lo que yo llevo diciendo un rato que dc no daba pie o pista de que estuviera armando bien su universo y entonces ya se vio el primer tropezón es claro no les haya gustado no la película ahí tiene muchas fallas altas de argumento metieron muchas cosas como muy rápido y muy a la fuerza quiso hacer un universo en un planetita exacto no y ahí está la diferencia con marvel marvel se ha tomado para llegar ahorita lo que van a hacer de poner a pelear dos bandos de superiores grandes se tomó pues como ocho años y muchísimas películas y hasta cositas de series y cortos entonces simplemente está ahí se está quedando todavía más en evidencia dc ahora la pregunta es podrán enmendar el camino con suicide squad podrán ahí atar cabos ver híjole largamos aquí aquí acá y ya no hay que hacer ese error es que yo creo que ya está o sea lo que enojó tanto a los fans de dc es que es medio irrescatable lo que hicieron o sea que tenías como con tu marvel ya estaba hasta ya no o sea marvel ya se aventó ocho años y en lugar de haber dicho oigan gracias por pavimentarnos el camino ahora tenemos ocho años para nosotros hacer la muestra o seis por salida o cinco o sea tampoco tantos dijeron ok tenemos dos horas para hacerlo y en dos horas vamos a meter seis películas en una y vas a tener ahí va a spoiler a los que no lo han visto este ya saben a lo que me refiero los que la vieron y vamos a meter a este otro personaje y ahora estos dos se pelean y ella se llamaba marta y así todo muy rápido y acabó y pensaron que con eso nos iban como enamorar en cinco minutos y pues no sé ni la gente ni los fans ni nadie dijo ahora sí me gustó de hecho hasta los fans dijeron cómo hiciste eso o sea cómo hiciste el final tan corto tan rápido y metido en una movie donde ni siquiera cabía esto un error o sea eso eran tres cuatro películas que se vieron aventado en tres cuatro años para ir haciendo ese build up que hizo marvel y otra vez con cada uno de los personajes ahora yo siempre he dicho de dc que tienen la ventaja de que sus personajes son como más fáciles de reconocer que los de marvel siempre siempre no o sea superman ya no necesitas el trasfondo de hecho es como necio volver a contar la historia de su origen con batman igual todo mundo sabe a la mejor linterna verde y aquaman son como están un poco más atrás no y ellos si no son tan fáciles de reconocer a marvel le costó trabajo porque iron man antes de las películas quien era fan realmente si acaso de los cómics así como que mí pero no te caía también no este tor menos no era un pedante era el más pedante así como de todos los universos bueno que también en la movie con guy garner sí sí pero bueno o sea vamos es como como que la movie ya es mucho más carismático disponen a un actor así que le gusta a todas las chavas está como más fácil y a lo largo de todas esas películas como que construyeron el carisma de los personajes no solamente su trasfondo si exacto si robert downey jr le dio un giro a tony stark exactamente porque tony stark era en los cómics tuvo una época de nefasto y de borrachín pero hay una congruencia y un seguimiento de que cada uno de los personajes ya está bien cimentado no o sea de tony stark es robert downey jr ya no hay más y cuántos bar más tenemos para ventar no y tan sólo en un lapso ahorita reciente de cinco años no hay como diferentes cambios y ya te falta ese como sustento y luego llegan las series y en las series también tienen otro universo diferente puedes justificarlo con que es tierra 1 2 3 y 4 igual no pero el chiste es que no se ve que ese sea el plan de dice como que como dices como bien dices son como parche citos de a pues vamos a ver qué tal sale y vamos a agarrarnos de aquí y vamos a tratar de repetir una fórmula que le está funcionando a marvel pero no con una estrategia a largo plazo sino más bien de reacciones y por eso es que hicieron los cambios y en su set squad bueno ya aclaró el director que no fue para meter humor eso fue yo creo que ya el amarillismo ya sabes no fue que es como decir o sea le empezó a ir le fue bien en taquilla en un inicio a batman versus superman entonces fue como que le dieron luz verde a más dinero y entonces pudo meterle más acción eso es lo que él dijo ya explico ojalá entonces dice que el humor ya estaba ahí y si ya lo habíamos visto en los trailers no ya tienen sus chistes está will smith está harley queen y se ve que bueno ya es leto y se ve que otros personajes también se van a echar sus comentarios ahí chuscos entonces ya tenía ese humor medio negro medio este sarcástico exactamente y que entonces todo esto fue más más este más budget para más explosiones en pocas palabras entonces que eso está padre porque quiere decir que creen en su proyecto no este habrá que ver ya el resultado final pero pues yo creo que si pueden o tenían chance de hacer modificaciones y empezará a que los cabos se empiecen a estar mejor y no estén ahí nada más este aventados no porque muchos detalles que podemos estar ahí horas hablando de batman versus superman pues ojalá y si levante porque por más que no la gente que me conoce sabe que soy más fan de marvel que de dc soy muy fan de batman por ejemplo pero pues lo que platicamos hace rato nos gustaría que los dos estuvieran buenos es que es absurdo decir no yo quiero que marvel sea el mejor y que dice apeste no pues no la verdad no por tener más variedad más superhéroes y que esté buena la de batman como la de nolan y digas a también me gustó y es que es justo eso vamos a salirnos de las comparaciones no cada uno tiene su estilo no hay razón por la que dice y tenga que seguir el camino de marvel ok pero entonces vamos falta que dice y nos diga bien qué es lo que está planeando y ahorita pues se ha visto como que saltitos hacia diferentes lados y no hay como una con gran congruencia ni constancia de los de los personajes no justo lo que les decía que va a pasar van a seguir haciendo cambios como a lo mejor dentro de tres años se les va a ocurrir cambiar otra vez a flash y en la cuarta película de justice league ya va a ser otra cosa bien diferente si quien sabe si no pueden rebotear desde que lo anunciaron el año pasado me acuerdo que lo platicamos era que yo dije a mí no me da buena espina el hecho de la secuencia que habían dicho de si el año que entra este batman versus superman y luego ya inmediatamente justice league y luego en medio wonder woman y luego entonces como que era así de tú decías no no tiene que ser el mismo camino de primera te cuento los orígenes de todos y luego ya los juntos no necesariamente o sea podría ser medio digo lo hicimos lo hicimos lo hicieron con batman batman no nos volvieron a contar este un poquitín pero un poquito pero sí rápido pero ya ves a batman viejo no sabes qué pasó con robin no sabes si ya se agarró durante 20 años o 10 o 15 a golpes con el guasón si que lo rescatable este batman es lo rescatable esa película exacto entonces si se podía saltarse los orígenes pero simplemente otra vez no no te enseñen la liga de la justicia después de dos películas mejor ve haciendo el build up de cómo claro los van a ir buscando o se van a ir entrelazando o no y como decía atrás no traigas a x personaje de repente así de la nada media película y que todo el mundo dice qué onda y luego el final aventado ahí el chile no entonces bueno ahora sí que igual en los comentarios no nada más del de acerca del programa sino de los temas que tratamos pues platiquen ustedes qué opinan no se vale ponerse este echar berrinches ya dijimos que nos gustaría que los dos universos estuvieran igual de buenos simplemente expliquen ustedes qué creen que va a suceder o en dónde debería de mejorar dc o qué cosas debería cambiar para que tengamos este una liga de la justicia que valga la pena ojalá y pues bueno ahora al siguiente tema que es este de ciencia es más cienzoso que fue el anuncio que hizo steven hawking junto con jerry milner que es un millonario un billonario ruso que hicieron el anuncio de star shots esta nueva iniciativa en donde un muy pequeño chip es un chip chiquitito del tamaño como una estampilla muy muy chiquito va a ser el nuevo new horizons o va a ser la nueva sonda espacial no entonces este anuncio pues si es el más importante de la ciencia y ha habido en mucho tiempo yo creo porque realmente hace pues no sé si han visto el new horizons y esas cosas que son del tamaño del cuarto yo creo y esto es una estampilla chiquitita gracias a los celulares pudieron pues comprimir magnetómetro de nanotecnología todo todas las cosas que pues tienes en un celular en un chip chiquitito y lo curioso es que pues lo van a lanzar y pues no es como que lo lancen y se vaya solito no sino que gracias a la la nanotecnología hicieron unas como velas de barco que son muy grandes muy muy delgadas y las empujan mediante luz eso está muy interesante no son vientos solares ni nada de esas cosas sino es láser solo solo luz o sea es láser que se avientan desde desde la tierra y lo curioso es que pues no sé si le haces con un láser decía yuri si le haces con un láser alcanza la velocidad de una hormiga como en todo el día no pero van a ser como un array de láseres o sea muchísimos y va a alcanzar 20 por ciento de la velocidad de la luz que está esta nave si ya es muchísimo son 100 millones de kilómetros 100 mil millones de kilómetros y que la misión es que la manden a alfa centauri si de hecho por si no saben la estrella más cercana más cercana bueno el conjunto de estrellas el conjunto estelar más cercano la más cercana es próxima centauri entonces que la idea es que llegue en 20 años en 20 años y nos va a mandar la señal en un rayo de luz en cuatro años más o menos entonces más o menos por ahí de 24 años cuando lo lancen porque todavía no lo han lanzado pues vamos a ver fotografías de y tal vez bueno no sonidos no pero fotografías de alfa centauri de próxima centauri o de algo por ahí y eso no pensé verlo en mi vida o sea usted dice dónde está que sabes alfa centauri dices nuestra vida voy a ver qué hay ahí y es muy probable que pues por ahí cuando sea dos mil 40 más o menos ya tengamos imágenes y todo de alfa centauri eso está impresionante aliens de alguien tal vez no creo que somos unas hormigas sin sentido para los aliens yo creo si no ya no se hubieran visitado ya ven que había algunos científicos tienen una teoría de que una estrella medio lejana este que hay cerca había una megastructura no que porque tapaba la luz y una polémica es unos meses de eso que no había que tal que sí pues igual ya no creo mucho o sea no sé si nos llega a tocar en nuestra vida a ver al insu ustedes creen no sé no sé es como que ese tema ya es muy escabroso pero lo que sí es relevante a esto es que dentro en 2040 vamos a empezar a recibir esa información pero si el avance fue tan repentino de este de esta nanotecnología y dentro de los próximos años descubren la forma de compactarla todavía más con nuevos materiales o de acelerar 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 lo que tal si el siguiente paso la sonda va a llegar más rápido de lo que la primera que mandaron si llegan 10 años y la veas y bueno adiós no y lo interesante de esta cosa es que no nada más van a mandar una o sea cuesta más o menos hacer una de estas cosas como un iphone más o menos es el precio que dijo yuri o sea dijo pues cuesta como un iphone entonces lo que van a hacer es mandar miles y las van a mandar a diferentes lados y pues nomás las van a estar impulsando con los láseres y van a estar esperando que esas cosas manden su información y de esa información pues se va a hacer un conjunto de información que nos va a ayudar a entender más todavía el universo eso está pues es como una nueva era muy revolucionaria de la exploración espacial y ahora imagínate que pues eso también como que democratiza la exploración espacial porque tú puedes comprar tu propia sonda igual y no se la metes en un spacex junto con de de elon musk junto con otras 500 o con otras mil y pues se mandan al espacio y a ti te va llegando la de la tuya o sea se puede como abrir esto muchísimo se puede hacer una era de la democratización de la exploración espacial eso está muy interesante la verdad sí porque yo creo que todo el mundo nos esperábamos que las siguientes naves iban a ser pues igual y si no más grandes por lo menos y más veloces con más tecnología y que iban a ir obviamente este igual y astronautas pero nunca que iba a hacerse de este tamaño ahora iba a ser tan barato yo me imaginaba que iba a ser más tecnológicamente más capaz pero más caro será como que iba de la mano no y ahora es más tecnológicamente capaz más chico y cuesta lo que un iphone entonces pero fíjate que ese está estábamos mal ahí porque pues que ha sucedido digo toda la tecnología se ha ido siendo chica y aunque estas cosas ahorita ya más bien son más caras que antes pero pero la tendencia es que algún día va a bajar no sea las computadoras pues obviamente han bajado de precio si vemos cuánto costaba una laptop hace 20 años pues no cuesta lo de ahorita pero eso son electrónicos de consumo y eso pues es general que baje pero eso es algo pues espacial ya sabes como de una empresa si claro tiene otro enfoque entonces pues que sea ya asequible para una persona que puede comprar un iphone que pueda comprar su propia sonda espacial digo no me fijé si dijeron que lo ibas a poder no 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 vas a poder comprar pero tienes la capacidad de hacer el precio por el precio la capacidad de hacerlo y en serio no veo por qué no podemos mandar un millón de esas cosas así en un spacex y que salgan y tú pues lo vas viendo ahí con tu gps realmente porque tiene un chip de gps este y puedes ir viendo dónde va en el espacio tu pro eso del gps como que me dejó con dudas una de las cosas que más me desconciertan porque un gps no es así chiquitito es más grande y requiere mucha batería entonces no sé si el láser sea suficiente yo pienso que sí porque ya lo dijeron es un magnetómetro el que trae este y es una tecnología similar a la del gps o sea es más o menos detecta el magnetismo de diferentes espacios es un poco diferente y es más chiquito si era por decir pues como para entender sí claro no y aparte pues no es posicionamiento global exactamente si no es global o sea de geolocalización global sino que es o sea universal cósmico sí entonces si tiene que ser algo diferente pero pues digo hay muchas interrogantes no respondieron todas porque no lo que han dicho hasta ahorita es como es muy breve va a estar muy interesante cuando empiezan a soltar más información y cuando lo vemos ya en ejecución si ahorita hay mucha especulación como esto de estar hablando de un de que puede llegar a ser a nivel comercial o sea es especulación pero podría o sea sí podría y eso es lo interesante pues sí gran anuncio se vienen cosas muy interesantes en todos los campos y pues bueno este ya llegamos al final de este primer cortoc 2.0 entonces pues como ya les dijimos por favor sus comentarios denos like no olviden visitar core.com y en el canal que ya tenemos ahí varios programas tenemos el fax el fix y el fux no este el loot no y el trailer reviews entonces y vienen más entonces por favor estamos abiertos a todas sus críticas opiniones sugerencias sugerencias también algo este pues igual rápido para como dar una introducción fax es un programa de ciencia donde hablamos de cosas interesantes bueno no de ciencia es un programa de cosas interesantes o sea hablamos acerca del mundo donde se explican cosas no interesantes este fix es como el fix semanal de tecnología para la gente que pues igual y no está tan clavada en el mundo pero le interesa saber algo de la noticia la grande de la semana este sale este va a estar los viernes va a estar también cortoc los viernes tenemos loot donde vamos a estar abriendo diferentes productos no sé juguetes cosas más geek cosas más geek este coleccionables este las cajas que te gusta pedir de eeuu que también padres me oí como las cajas de los estados unidos esas cositas que pides ahí que están bonitas bueno es más bien de todo desde hacer unboxings hasta hablar de juegos de mesa sets de lego es hands-on son cosas y explicarlo exactamente y de la onda más geeky que de coleccionables y pues el trailer reviews que se va a estar saliendo los jueves en el que platicamos de los trailers más importantes de la semana es un análisis un poco no tan a fondo cuadro por cuadro pero sí como para que si no te da tiempo de estar viendo todos los trailers enteres cuáles son los que salieron esta semana ya tú elijas cuál y se te antoja qué película así de mira va a haber una película tal a pues ya la apunto en mi calendario eso es lo que lo que está padre es la idea entonces este pues sigan atentos a todo lo que estamos haciendo es justamente para que ustedes estén bien informados bien entretenidos y entonces pues nos vemos la próxima semana en el corto